Sentí que me moría. Conocí el infierno en vida. Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas. No tengo límites, no hay excusas, no hay quejas. Amo vivir. Un 12 de abril de 1999 cambió su vida por completo. Perdió sus dos piernas y su mano derecha en una explosión en la ciudad de Tijuana. Jamás olvidará ese momento. Sabe que estuvo muy cerca de la muerte. A 18 años de aquella tragedia, Juan Luis Potenciano firma un capítulo más de una vida nueva. Una vida de éxitos y momentos inolvidables. Hay una luz, su cuerpo lo invade la adrenalina. Volta el cielo, respira profundo por lo que hará a continuación. La vida le arrebató sus piernas, pero como dice él, ¿para qué quiero las piernas si puedo volar? La vida le arrebató sus piernas. ¡Hágase famoso, papá! Y lo conseguiste, Juan. Sigue luchando y sigue siendo el mejor ejemplo de vida. Sigue desafiando a la naturaleza. Grita fuerte, llena tu corazón de esperanza. Llena tu alma. Llena tu alma de vida. Porque esto, esto sí es para ti. Pues ahora sí que aterrizar y tocar tierra, ¿no? Primera vez que me gustaría poner los pies en la tierra después de 18 años. Es una experiencia extraordinaria. Mi cara te lo puede decir todo. Es algo que volví a vivir. Está exageradamente buenísimo esto. Se siente, la caída libre es lo que yo creo que el ser humano es lo que más podemos experimentar. La adrenalina se siente, no sé, arriba del 100%, la adrenalina. La caída libre es algo extraordinario. Lo que vas pensando, todo lo que vas pensando en el camino y cuando se abre el paracaídas que te da el jalón, todo eso es una emoción, algo extraordinario. ¿Qué te puedo decir? Me encantó. Que no te pongas límites, ni pretextos. Si yo lo he podido lograr, hacer lo que me he propuesto, tú con más razón. Mucha gente me ha preguntado que si fue necesario que perdiera las piernas y la mano para ver mi vida de diferente manera. Yo digo que a Juan Luis Potenciano sí fue necesario. Pero ¿sabes qué? Esto no es para ti. ¿Qué esperas perder para cambiar? ¿Qué esperas que te pase para ver la vida de diferente manera? Las piernas no te hacen más ni te hacen menos, pero tu forma de pensar sí te puede hacer más o te puede hacer menos. Para Televisa Deportes, Samuel López.